hola hola amigos cómo están bueno vamos a desbloquear la cuenta google a un samsung a 02 de los nuevas marcas de las nuevas líneas de teléfonos samsung a 02 pero tiene la seguridad última de android 10 en los teléfonos samsung este método también es compatible para toda la serie a como a 10 a 20 a 30 a 50 a 02 a 12 a 11 si tienes android 10 esto te va a funcionar en android 11 hay una dificultad este método hay veces falla hay que esperar otro otra forma de hacerlo en android 11 pero si usted es de tu caso tienes este teléfono o tienes un teléfono similar que es android 10 esto te va a funcionar 100% este es el método eficaz para este parte de seguridad de estos teléfonos bueno entonces sin más comencemos bueno entonces qué vamos a hacer vamos a comenzar aquí vamos a iniciar el teléfono normalmente vamos a llegar hasta la parte de wifi vamos a iniciarlo bueno aquí vamos iniciar y aquí vamos a conectarnos con una red wifi listo amigos ya estamos en una red wifi ahora vamos a la pc importante tener un computador ya que en este método es importante el computador si no tienes el computador no vas a poder seguir entonces consigue el computador o bien si tienes un computador vamos de una vez hacerlo bueno qué vamos a hacer vamos a descargar un programa que lo va en la descripción la página es ACFearware.com y vamos a descargar este programita aquí en descarga y el programa se va a llamar AC Samsung FRP 2021 ya yo lo tengo descargado aquí en un archivo zip normalmente se va a la carpeta descarga te lo muestro aquí en el escritorio para que tú te guíes cómo es y enseguida que tú descargues ese archivo vas a configuraciones en el computador vas a actualización y seguridad vas a seguridad de windows y android si perdón si es windows 10 y si no es windows 10 entonces hay muchos tutoriales como desactivar el antivirus que básicamente lo que vamos a hacer eso desactivar el antivirus entramos acá a administrar la configuración y aquí vamos a en protección en tiempo real vamos a ponerla en desactivado esto importante hacer eso ahora que vamos a hacer ya con el archivo ya descargado vamos a descomprimirlo listo y derecho a extraer vamos a extraerlo vamos a poner ya yo lo tengo de descomprimido por eso que me salió esas opciones pero tú si es la primera vez que descomprime te va a crear una carpeta que está acá que es la que está acá al ladito y aquí lo vamos a meter vamos a abrir esta carpeta aquí va a ver un como un icono de un android rojo entonces ahí vamos a dejarlo antes de abrirlo y antes de hacer el procedimiento que vamos a hacer es importante instalar los drivers de los teléfonos samsung también te lo va a dejar en descripción para que tú lo hagas lo instalas como cualquier programa le das doble clic te va a dar un instalador y sigue es el proceso que te va a guiar el mismo controladores que tú descargaste ya yo lo tengo instalado entonces vamos a omitir este paso listo amigos entonces vamos a abrir la carpeta y vamos a abrir el programa doble clic acá en el android rojo vamos a esperar que abre el programa esto amigo ya abre el programa abre una página de internet primero que es la página común del creador totalmente los créditos a él a los chicos de ACFearworld.com y vamos a minimizar esa ventana y aquí está el programa que nos va a ayudar a nosotros a saltar la cuenta esta esta es bueno entonces vamos a conectar el computador el teléfono el teléfono vamos a conectarlo al computador con un cable sb de una realidad vamos a conectarles que la conexión tanto del cable sea bueno como los computadores instalados vamos a conectarlo de una vez esto ya está conectado al computador entonces ahora que hacemos vamos a hundir en bypass frp que es la primera opción vamos acá y aquí ya leyó el puerto del teléfono vamos a esperar que lanche un mensaje aquí lanche un mensajito y vamos en la parte de ver se nos abre youtube dos veces que me da opción de que navegador voy a utilizar vamos a utilizar chrome esto abrimos con bueno amigos entonces que te digo hay veces alguno de ustedes le salga un file en el proceso ya que de pronto hay un conflicto en los controladores pero básicamente los controladores y es hacer este procedimiento si te sale el file te voy a dejar un videíto en la inscripción también la tarjetita para que tú lo hagas y lo puedas solucionar para que no tengas ese inconveniente bueno entonces vamos a continuar vamos en aceptar vamos en siguiente no gracias y aquí vamos a descargar una aplicación cita que se llama quick short marker quick short marker vamos a buscarla porque vamos a descargar esta aplicación que es muy importante vamos a esperar que cargue todo vamos a descargar la aplicación vamos a descargar vamos ya cargó la página y vamos a otras versiones en otras versiones ya que la última versión está como fallando bastante entonces vamos a descargar la 2.02 vamos a descargar esto listo no pesa casi nada vamos a poner aquí en descarga y vamos a descargar bueno aquí vamos a aceptar y va a descargar enseguida listo vamos a verificar para ver si descargó aquí dice abrir vamos a abrirlo te voy a enseñar algo en esta seguridad de samsung yo pongo acá y no me deja instalar la aplicación entonces vamos a hacer otro paso más un poquito más entonces aquí el navegador aquí vamos a escribir en la búsqueda galas store galas store aquí listo ya buscó los resultados y aquí en la primera el primer link que es la tienda oficial de los de los teléfonos samsung esa página vamos a entrar acá como centrar en esta página que es la de la tienda de los teléfonos samsung en la canal sector y dice aquí prueba la ahora vamos a probar vamos a tocar acá y vamos a esperar que abra bueno amigos ya abrió la tienda vamos a esperar que se ejecute completamente y aquí vamos en vamos a aceptar todo enseguida está la tienda aquí y aquí nos pide una actualización vamos a actualizarla vamos a esperar que cargue todo esto de aquí ya depende de la velocidad de tu internet el tiempo que se demore esto bueno mientras tanto que va cargando te invito para que te suscribas al canal para que estés enterado de los últimos métodos de desbloqueo de teléfonos samsung y estés pendiente también de otros desbloqueos de otras marcas te dedicas a esto o si se te olvidó tu cuenta ya sabes que puedes contar conmigo y suscríbete para tener las últimas noticias esto también está terminando la actualización ya hizo lo que te dije anteriormente ya depende de la velocidad de tu internet este internet un poquito lento está instalando está instalando la actualización de la galaxy store y me saca me retrocede a la parte del wifi bueno no te preocupes porque tenemos abierto el programa y vamos a hacer lo que hicimos anteriormente vamos aquí bypass frp esta parte de la primera opción vamos a repetir el proceso vamos aquí en ok y se nos va a hacer el mismo proceso si no te reconoce la primera vez vamos a desconectar y conectar nuevamente y vamos a hundir en bypass es que repetir el proceso para entrar nuevamente al navegador listo aquí me da un file pero no te preocupes solamente es desconectar y conectar a veces pasa entonces bypass frp nuevamente y ahí listo aquí nos va a leer nuestra información del teléfono y se nos va a lanzar el mensajito vamos en ver aquí se nos abre youtube y vamos a hundir aquí en el navegador hay veces si no se te mantiene en youtube vas aquí a la partecita de cuenta de muñequito vamos en configuración vamos abajo en condiciones y servicios si no se te sale este menú haces esto para que entrar nuevamente al navegador listo ya estamos en el navegador ahora vamos a ahora vamos a buscar galas store nuevamente galas store vamos a entrar de nuevo a la tienda listo amigos entonces vamos a entrar acá nuevamente vamos a esperar que salga la opción de prueba a la hora y vamos a entrar acá listo ya se abrió la galas store vamos a cerrar esto y ahora vamos hacia la lupita aquí hacia la lupita vamos a buscar entonces la aplicación fila vamos a escribir fila aquí dice fila short cut esta vamos a meternos acá y vamos a bajar esta aplicación bueno amigos para bajar esta aplicación es importante tener una cuenta samsung hay que tener una cuenta samsung ya que la tienda no exige esa cuenta si no la tienes te voy a dejar también la descripción y en una tarjetica el cómo crearla si no sabes y si la tienes inicia sesión con tu cuenta vamos a iniciarla listo ya inicié vamos a aceptar todo bueno amigos te voy a pedir una verificación cuando tú creaste la cuenta metiste si lo metiste en otro dispositivo la cuenta iniciaste en otro teléfono samsung la cuenta te va a llegar un código en el otro teléfono y si no entonces dice verificar con mensaje de texto y te va a llegar el mensaje de texto al número que tú metiste cuando creaste la cuenta vamos a hacer esta opción y vamos a esperar que salga el mensaje listo este fue el mensaje que me llegó vamos a esperar que inicie sesión dice sesión iniciada vamos a esperar que se comience la descarga esto ya comenzó ya instaló esto ya no pesa prácticamente nada entonces que hacemos ya instaló todo entonces vamos a abrir la aplicación vamos a abrir básicamente es un explorador de archivo y vamos en la carpeta download donde descargamos las aplicaciones anteriormente que es la switch or market que esta es la aplicación que bajamos por el navegador pero no pudimos instalar entonces con este explorador de archivo vas a ver que va a pasar vamos a tocar aquí va a decir una advertencia de teléfono de tus datos personales listo no importa vamos a continuar y vamos a instalar bueno amigos esta es la magia esto es lo que estamos así lo que hicimos anteriormente para lograr esto instalar esta aplicación y vamos aquí en abrir esto ya nos abrió esto impresionante si estás aquí eres un crack ya gastamos casi que hacemos esta esta labor ya estamos casi que corromamos con este método entonces aquí en la barra en la barra de búsqueda vamos a escribir log log aquí así log y aquí se nos va a dar un zoom vamos a tocar en ajustes y vamos a buscar la opción de chose screen log esta parte que está acá tocamos aquí y vamos en tree y se nos va a abrir esta parte de proteger su teléfono y vamos a escoger algún tipo de seguridad en mi caso va a escoger patrón y vamos a hacer un patrón fácil que no se te olvide hazlo tú también cualquier patrón y vamos a confirmar listo amigos ya hicimos ese patrón entonces que hacemos vamos a ver vamos a bloquear y aquí está el patrón bueno amigos entonces vamos bien entonces que hacemos ahora vamos a reiniciar el teléfono no te desespere que ya nos vamos ya vamos ya estamos terminando bueno amigos ya comenzó pero nos pide la seguridad vamos a meter el patrón que metimos anteriormente listo está iniciando el teléfono metimos ya ese patrón anterior y ahora lo que vamos a hacer vamos a comenzar vamos a hacer estos pasos iniciales vamos a ir vamos a comenzar rapidito hasta aquí vamos a iniciar el teléfono como si lo tuviéramos nuevo nuevamente vamos a saltar todas estas configuraciones iniciales hasta llegar a una parte de la seguridad dando actualizaciones bueno amigos entonces me pide una contraseña confirme su patrón entonces cuál es el patrón bueno si es lo correcto es el que hicimos anteriormente vamos a hacerlo a los dos también entonces comprobando información ya pasamos esta parte listo no hay cuenta y podemos omitir vamos a omitir vamos a iniciar ya el teléfono amigo entonces ya recuperar el teléfono si es tuyo ya eres olvidadizo pero ya no hay ningún tipo de problema porque ya lo tienes en tu mano y si te dedicas a esto cobra bien tú sabes que conocimiento es poder entonces vamos a comenzar a utilizar nuestro teléfono bueno amigos no me necesitas más entonces nos vemos en el próximo parte de seguridad suscríbete hablamos chao chao chau